Y quiero comentarles que en los mandos y de manera muy particular, tanto el almirante Ojeda como el general Luis Cresencio Sandoval, son gentes rectas, íntegras, defensoras de la vida. Y lo he dicho en otras ocasiones, cuando me tocó designarlos, hice una investigación de todos los almirantes, de todos los generales de división. Y en los dos casos lo que resaltaba es que son incorruptibles.